Cuando tú llegues al mundo, será una nueva sensación, ¿cómo será? Si será tarde o temprano, a mí ya no me importará cómo será, serán tus ojos mi esperanza, y mis brazos tu mejor mansión. Me pregunto cómo será el día, cuando llegues por fin a mi vida, me pregunto cómo será, cómo será tu mirada y la mía. Te pregunto cómo será el día, en que pueda abrazarte y cantar, que mi vida en fin se ha iluminado, Coruña. Cuando tú llegues al mundo, me pararé en otro lugar para observar. ¿Cómo es posible amar tanto a alguien, y transformar mi corazón en un frágil cristal? Serán tus ojos mi esperanza, sí, y mis brazos tu mejor mansión. Me pregunto cómo será el día, cuando llegues por fin a mi vida, me pregunto cómo será, cómo será tu mirada y la mía. Me pregunto cómo será el día, en que pueda abrazarte y cantar, que mi vida en fin se ha iluminado. La próxima vez que vaya, te llevo a la cancha del campeón de América, que las pase lindo. Bueno Cristiana, espero que pases un lindo cumpleaños con tu papi, con Nasa y con toda tu familia. Si te quieres, te traes mucho muchachito. Espero que pases un lindo día, junto a tu mamá, papá, tu hermanito. Y te juegas un nuevo cumpleaños. Hola hermoso, que pases un lindo día, junto a mamá, papá, tu hermanito. Y toda tu familia. Y te cuento una cosita. Ay, donde está tu sierra abuela. A tía Blanchi, a tía Adri, a tía Gina y a tía Peña. Chao. ¡Feliz cumple del invierno! Chao. 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 Pregunto cómo será el día Será tu mirada en el día Muy bien, ¿quién cumple hoy? ¿Tú? Guau, vamos a cantarte el cumpleaños Todos con las palmas, ¿listos? Uno, dos, uno, dos, tres Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Que te parta un pastel Mira, brazos de té Que te prendan, Belita Y te llenen de amor Cumpleaños feliz, cumpleaños, 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 cumpleaños de mi Cumpleaños, 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 cumpleaños feliz Eso, muy bien Todos con las palmas E y 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 clave Y y y y y y Y y y